Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que asustarte Y más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Aquí Yo te extrañaré Ten, tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo lyric De hacerte un abrazo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Gracias por ver el video